Te recuerdo, Amanda La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena, la vuelta al trabajo Y tú caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que cuando los abro, el efecto distinto Lo negro, el blanco Y en el alto cielo Con él, estrella Y en las multitudes El hombre que yo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ancho La noche y día Ríos sin canarios Martillos y urbinas Ladridor, chubazo Y la voz tan tierna De mi bien Amado Que se funden los mapuches Que conserven sus maíz Que el cultur y la trutuca Permanezcan en el aire Impregnándose Impregnándose Del aroma Del copil Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo no quiero que el mapuche Estar rincón en su ruca Y calzón de la trutuca Por el mundo vaya Yo no quiero que el mapuche Estar rincón en su ruca Y calzón de la trutuca Por el mundo vaya Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡ Select dollar car brothers map! ¡Gracias! 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 ¡ stole how are you all? ¡Gracias! ¡ féri informações! ¡S footer when it's enough! ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Y se fue!